Muerden los días pesados como gotas de agua tentando en el cristal Salir de las trincheras entre agravios y luego lamerse los poros Y digo que no puede ser, que estoy cansado de correr Se aburren las cigarras desnudando al sol Que mastica sin miedo las agujas del reloj Y desdibujado mil arrugas en la lengua Y el sabor a rock and roll Y el sabor a rock and roll Por cada rato que pasamos en el fango hilando sueños Dando cuerda al corazón Afinamos la rabia en cada verso Y las astillas pa' calentar el invierno Que se mece alrededor Se aburren las cigarras desnudando al sol Que mastica sin miedo las agujas del reloj Y desdibujado mil arrugas en la lengua Y el sabor a rock and roll Y el sabor a rock and roll Saben los años de andar con las mismas ojeras De soñar descalzo De vivir tocando madera Morimos despacio Pateando si el viento nos lleva A coger las riendas de este caminar ¡Cantar! Música Música